Los manipuladores de alimentos de los establecimientos formales de San Francisco Gotera deberán de capacitarse la próxima semana y para confirmar su participación deben de pasar a anotarse a la Alcaldía Municipal. Nosotros a partir del 26 al 30 vamos a dar las capacitaciones a los manipuladores de alimentos de los establecimientos formales. Los establecimientos formales son los restaurantes, comedores, hoteles, estamos hablando también que son la despensa familiar, el super selecto, las cristales, los comerciales cristales que tienen lugares donde hay venta de pollo y carne. Entonces son para los que si tienen un local ya donde dar y vender su producto. Desde hace 5 meses el Ministerio de Salud está capacitando a este sector comerciante de la cabecera departamental de Morazana para contribuir a que los alimentos sean más higiénicos y mejores. Estas capacitaciones las vamos a dar de 8 a 12 y es obligación que todos los manipuladores lleven ya sus exámenes de heces y orina porque no les vamos a valer que, porque a veces llegan y dicen se los vamos a traer después, no, es en el momento porque va a haber un médico que los va a evaluar los exámenes. Se pueden anotar a partir de este día en la alcaldía porque ahí pueden, digamos, si el hotel tiene 20 trabajadores o el comedor tiene 10 trabajadores puede poner los dos cada día y no cierran, ¿verdad? Pueden tener el tiempo para hacerlo y el problema que se los da es que la mayoría no se anotan y ya llegan el viernes queriéndose anotar y nosotros los vamos a capacitar diariamente a 60 manipuladores, ¿por qué? Para cumplir con el protocolo en tres aulas diferentes los van a haber 20, 20 y 20. Ante la pandemia del coronavirus la capacitación se realizará en varias jornadas para cumplir con el distanciamiento social, por lo que es necesario que la población a capacitar reserve su cupo con anterioridad. Los vendedores informales tenemos planeado trabajarlos en las últimas dos semanas de noviembre, ¿verdad? Con ellos vamos a trabajar las últimas dos semanas de noviembre y va a ser igual, no va a ser como en años anteriores que lo hacemos por la tarde, sino que van a ser en la mañana todas las capacitaciones, porque el tiempo se ha cortado, eso lo pidió directamente el ministerio para evitar en algún momento el contagio. Vamos a aplicar también todos los protocolos, ya coordinamos con la alcaldía y se van a practicar los protocolos para tener una buena higiene adentro. Vamos a sanitizar el día viernes, este viernes, y después en la tarde todos los días vamos a sanitizar para que la gente que llega el día siguiente vaya ya limpio. Con estas jornadas de capacitación la población se ha visto beneficiada, ya que gracias a ellas han disminuido las enfermedades diarreicas y los alimentos son de mejor calidad. Para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.